La última jornada de la fiesta de la cubanía deparó sorpresas a los defensores de nuestra cultura cuando en el cine céspedes de la capital granmense, la UNEAD en el territorio, otorgaba a Fran Fernández el premio Bayamo, el más alto reconocimiento que esa organización entrega acá. El lauro, con carácter honorífico, se concedió de manera excepcional al artista por sus aportes a la música cubana. Minutos más tarde, los Premios Nacionales de la Música y Maestros de Juventudes, Wilfredo Pachi Naranjo y Fran Fernández, se unían en escena a la Orquesta de Cámaras San Salvador de Bayamo para regalar un cierre distintivo al agasajo que, al decir de los prestigiosos artistas, devino debut tras largo tiempo alejados del público al que respetan y se deben. El concierto de cierre llevó por nombre desde la raíz de la cubanía. El programa del mismo estuvo conformado por decena y media de temas, compuestos por autores diversos como Schubert, José White, Céspedes, Fornaris y del Castillo, Sindogaray, Juanito Márquez, Lecuona, Mario Romeo y Miguel Matamoros. En ese contexto, llegaba la convocatoria al próximo jubileo por la cultura cubana, que en 2022 estará dedicado a importantes personalidades y acontecimientos históricos de la nación. Desde la raíz de la cubanía, volvió a confirmar solidez y resultados de la enseñanza artística cubana al mostrar el talento de jóvenes estudiantes y recién egresados de las academias, entre los que destacaron Rafael Brizuela Garrido, Fran Sánchez Gutiérrez y Ariel Castillo Landa. Magda Beatriz Rivera fue la solista vocal invitada. Poco antes de concluir su presentación, Fran Fernández agradeció el acompañamiento de la orquesta al tiempo que elogiaba el desempeño de su director, Javier Millet Rodríguez, quien está considerado uno de los más relevantes artistas jóvenes en su especialidad en el país. La fiesta de la cubanía volverá en 2022 bajo la misma premisa, honrar génesis y cultura nacional. En Gran Maya, Kelim Pérez, sistema informativo de la televisión cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.